Acompañanme un ratito que yo le voy a contar así mientras arrancas la historia Le contaba esa historia de Hugo Jiménez Agüero El antes y el pasado me cuenta de 2010 Pero fue la historia Y a vos que te gusta la canción y a mucha gente también Listo saber que él estaba en la frontera entre Argentina y Chile Allá en el lago Carril Había estado al pasaje Que no era Rina Güell sino que él le gustó Rina Güell Y lo seguía perdiendo ese río Mandaban los geólogos Que arruquillan las montañas Que le echan el cianuro Para descubrir el oro Y que ese lo tienen Que tienen la naturaleza Y salen a recorrer en ese octavo que viene Agüero Y encuentran una bandera tirada No cortita, muy chiquita Y deshilachada por el viento Porque corre tanto viento en la zona de Santa Cruz La Patagonia Muy fuerte Que la deshilacha La va agajando La va comiendo A la tela De tanto flamear Entonces se la alza Y se le echa al bolsillo Hugo y se la lleva Y se la entrega al puestero Que era un puestero Que estaba ahí cuidando El campo Y no que estaba en la frontera Por eso dice que es el único argentino Que habla el único Ahí Cuando se levantan al otro día A churrasquear Para seguir el día Este Sale una mujer Y este Me va a haber mateado Y cuenta Me contaba uno Que El hombre Yo Porque yo me imaginaba Que la vida Yo digo ¿Cómo habrá hecho para esto? Un día no me No me explicaba Digo Para hacer un más Y ponerla En el palo de la leja No, no La trae un palito En una vara de leja Y la tenía apoyada En el recado Que ya había montado a caballo Dice en casualidad Que Le cierro las patas A peco viejo Y se abalanza Con la bandera Gastada Con el palo de la leja Quiso ser abanderado El paisano El paisano Rinagüel Allá por el río Roo Nos encontramos Con él Una bandera Argentina Que levantó En el cartier Que no las manos Gastan El paisano Rinagüel Cuando la tuvo En sus brazos Casi no lo podía creer La fue en un palo De neiga Y el sol Brillaba con él Que a mi pueblo Abanderado El paisano Rinagüel Todas las tardes Soñaba Robar del cerro La piel Y en el azul De sus soldados Una bandera Enseñó Hoy cerca La cordillera Y por la zona También Es el rico Argentino El paisano Rinagüel Cuando la tuvo En sus pechos Casi no lo podía creer La fue en un palo De neiga Y el sol Brillaba con él Y así fue Un abanderado El paisano Rinagüel Es el cargado De la estancia Y el único peón También Si es le pasa La redonda Solo contamos Con él Pero hay que frenar Los buitres Que rotan Sobre el vergel Y poblar Más de Argentina En los pastos Rinagüel Y entonces Y entonces Será mi grito Como el pampero Un tropez Y no será la frontera Solo una línea En un papel Viva Argentina Carajo Y el paisano Rinagüel ¡Suscríbete al canal!